La Procuraduría Federal del Consumidor informó que se mantienen atentos para recibir quejas que se podrían presentar de aquellas personas que hayan comprado lotes en el Panteón Jardines del Carmen. Esto tras el cierre total que se anunció desde la tarde del miércoles debido a las condiciones de riesgo que representa para los visitantes a causa de la humedad. Hasta el momento no se han presentado quejas, únicamente aquellas que se originaron cuando el problema apareció en el 2012 con el cierre de algunos sectores. La subdelegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, Leticia Castaño, aclaró que la empresa responsable del Panteón Jardines del Carmen no deberá vender más espacios en este camposanto porque Protección Civil del municipio ha prohibido el acceso ya que no hay condiciones y aunque eso no es algo de la empresa, no pueden seguir vendiendo. No, ellos definitivamente ya no pueden vender espacios porque Protección Civil está prohibiendo el acceso porque no hay condiciones y eso no es algo de la empresa, por supuesto la empresa no decidió pasar el agua subterránea por ahí, pero sí no pueden estar vendiendo algo que ni siquiera pueden estar todo.